Hola gente, yo soy Carlos Engel No mando saludos en mis videos Así de fácil se las pongo Si tu me pides que te envía un saludo en mi video No lo voy a hacer, jamás Nunca, nunca, de los nuncas, nunca Me vale madre quien seas Ni cuantas veces me lo pidas No lo voy a hacer ¿Y por qué? No porque sea un creído, ni porque mis videos sean la gran cosa Simplemente porque no sirven para nada Y porque no quiero Personas todos los días Llegan en los comentarios o en mi página de Facebook Diciéndome ¡Mándame saludos en tu video! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quien dice eso es porque es nuevo en mi canal Porque tengo casi 200 videos subidos en este canal Y en ninguno de ellos He mandado saludos a personas que me lo han pedido Y nunca lo haré Ahora, no falta el güey que va a llegar diciendo ¡No seas mamón! ¡Acuérdate! ¡Tú te debes a nosotros! ¡Por nosotros estás donde estás! ¡No te creas tan importante ni el único youtuber! Que siempre hay un imbécil de esos Yo hago mis videos para ustedes No gracias a ustedes Pero no significa que no lo aprecio y que no lo agradezco En serio, me encanta cada que mira mis videos Y que les guste Pero la verdad Mandar saludos en mis videos me parece muy sumiso Muy manejable Que cualquier cosa que ustedes me digan que haga Yo la tengo que hacer Cuando no es así Imagínense que al final de todos mis videos Estuviera como uno o dos minutos Mandando saludos a quien me lo pide ¡No mames! No me gustaría para nada que mis videos sean así Y creo que a ustedes tampoco les gustaría Que me den consejos, críticas constructivas están bien Pero no es como que todo lo que me digan que haga lo voy a hacer Porque si lo hiciera así Mis videos dejarían de ser mis videos Como yo los hago Porque a ustedes les gusta Y por lo que están suscritos a mi canal Serían sus videos hechos por mí Por eso es que no mando saludos en mis videos Pero Carlos, otros youtubers si mandan saludos en sus videos Y tú no Mándame un saludo, por favor No No Y no No No, 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 no No, no Esos son otros youtubers Yo no Y créeme cuando te digo que todos los youtubers que hacen eso De mandar saludos en sus videos Es para que ustedes comenten Es en serio, yo podría hacer eso para que ustedes se la pasaran comentándome en los videos Es una manera desesperada para que las personas que miran el video lo comenten De hecho, tú que le comentas Mándame un saludo, por favor Y que ese youtuber lo hace No le importas Solo lo hace para que pienses que sí Los primeros 10 comentarios de este video los saludaré en el siguiente En serio, no lo hagan No lo hagan Así que por favor ya no me estén pidiendo saludos para mis videos Porque va a ser una pérdida de tiempo para ti Y también para mí Explicándote por qué no Porque yo jamás, jamás lo voy a hacer No importa cuántas veces me lo pidas No te voy a saludar en uno de mis videos No lo voy a hacer Jamás Ah, pero no es todo malo aquí Si es una de las transmisiones que hago habitualmente Ahí sí te puedo saludar Si es que estás viendo la transmisión en vivo Pero en mis videos como este Jamás lo voy a hacer No No lo voy a hacer Jamás Y la verdad que muchas gracias a todos aquellos que cuando alguien comenta de que le mando un saludo Estas personas le dicen que yo no lo hago Muchas gracias por informarle a esas personas nuevas de mi canal Muchas gracias, muchas, muchas gracias Ustedes son los suscriptores que más quiero Pero aunque ustedes les digan y yo haya hecho este video Las personas van a seguir llegando a comentarme Hola Carlos, soy un nuevo suscriptor Tus videos están bien chidos Ojalá y me mandes un saludo en tu siguiente video No lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Y si es que alguna vez me mandas un mensaje para decirme eso Que te mande un saludo Te voy a responder con este video Creo que va a ser suficiente explicación Y si te enojaste, te quieres desuscribir de mi canal Porque se arruinó tu sueño de que en algún video mío te salude Adelante, hazlo Si no te atienes a lo que es mi canal Y todas las reglas que yo tengo para hacer mis videos No los mires y vete La verdad si vas a estar de llorón así no me importa Y si te crees bien chilo pensando que algún día me voy a quedar sin personas Que miden mis videos por la actitud que yo tengo Ok, vete Salte a mi canal y ve a ver otro youtuber que si te manda un saludo Por mi no hay problema, sigue pensando eso No, es que simplemente la verdad esto me enoja mucho Y todos ustedes que saben que no hago este tipo de cosas Y que le explican a los demás me dan un alivio Pero de cierta manera ya me puedo desahogar con este video Era una cosa la cual quería sacar desde hace mucho tiempo Que la tenía aquí metida en el pecho Con ganas de decírselo a todos los güeyes que me piden saludos Como les dije, si cambiara como soy ya no serían mis videos Por eso no voy a mandarte saludos ni nada de ese tipo de cosas Si no terminaste completamente enojado, enfadado conmigo Suscríbete en la parte de abajo Subo video todos los martes y jueves Al punto de las 2 de la tarde Aprovechen y suscríbanse que si todo sale como yo lo planeo La siguiente semana va a haber un video especial Que sé que a ustedes les gustan esos videos Y ya, espero que te gustara este video Yo soy Carlos Engel Y te espero en mi próximo video Adiós Terminé Terminé Terminé